Vamos a otro tema porque este programa BTN Noticias y la plataforma sumemos junto con las organizaciones que estamos poniendo nuestro granito de arena, poquito pero contundente y constante. Hemos decidido enviar una carta de apoyo y felicitaciones al nuevo, no el nuevo, al presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele. Desde esta plataforma, comparta las imágenes para mientras doy el comentario porque, a ver, se han dedicado todo lo de la izquierda de América Latina a llamarle dictador y los nicaragüenses andinistas, anaranjados, morados, verdes, de todos esos colores rojo y negros, pues odian, están que rascan, ¿verdad?, para que le den un golpe de Estado, para que se repitan las elecciones, para que lo tilde todo el mundo de tirano, de dictador, de malo a Nayib Bukele. El dinero de George Soros, la administración Biden, que a pesar de que lo haya reconocido, también ha estado en contra de lo positivo que ha hecho Nayib Bukele en todos estos últimos cuatro años con el crimen organizado, las pandillas y la seguridad de El Salvador. Ante eso, nosotros hemos decidido enviarle una carta directa tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a la Casa Presidencial de El Salvador y agradezco a todas las organizaciones que conforman la plataforma de Sumemos. Voy a dar lectura a la carta que la vamos a hacer pública y la vamos a subir en la página web de sumemospornicaragua.org www.sumemospornicaragua.org A partir, después del programa, la vamos a subir para que usted la pueda leer y compartir si quiere. Nueva York, 7 de febrero del año 2024. Excelentísimo señor presidente electo. Si quiere ponga las imágenes mientras leo, Sebastián. Excelentísimo señor presidente electo de la República de El Salvador, respetado y honorable presidente Nayib Bukele. A partir de hoy, usted tiene la responsabilidad de continuar llevando sus ideas a los hechos y honrar sus promesas y objetivos para con el pueblo que lo ha elegido democráticamente. Enhorabuena por su reelección y, especialmente, por la contundente victoria que ha hecho historia en el mundo entero. Mediante esta carta omisiva, queremos afirmar el apoyo inequívoco de nuestra organización Sumemos por Nicaragua, una plataforma social con sede en los Estados Unidos, donde trabajamos de la mano con organizaciones e instituciones de diferentes sectores de la sociedad civil y grupos políticos afines a una ideología libertaria en común, así como de organismos gubernamentales y no gubernamentales, donde compartimos el objetivo de una América hispana, próspera y democrática. Donde no haya cabida para las dictaduras e ideologías perversas como la sandinista, la chavista y la castrista, que tanto daño le han hecho a los pueblos y a nuestro hemisferio occidental. Esta plataforma de Sumemos por Nicaragua representa el antisandinismo, el antisocialismo, los valores humanistas y pro-vida, por lo que abiertamente discrepamos de los valores deshumanizadores de la nefasta Agenda 2030. Hacemos nuestra la oportunidad para expresarle los buenos deseos y sentimientos de nuestra más alta y genuina consideración y, por intermedio suyo, hacerlos extensivos a todo el querido pueblo hermano de la República de El Salvador. Respetuosamente firmamos Santiago Aburto y Freddy Navas de la plataforma Sumemos y de las diferentes organizaciones que están con nosotros y que nos acompañan en este saludo efusivo, en este reconocimiento de unas elecciones limpias, demócrata, abiertamente observadas, full observadas, en donde la OEA ya mandó a felicitarlo, en donde Estados Unidos lo felicitaron, la Unión Europea también lo felicitaron hasta gobiernos de izquierda, porque vaya, no es cualquiera que estando cuatro años, cinco años en el poder y se eche de enemigos o tantos enemigos, vuelva a reelegirse y gane con el 87% de los votos. Eso es un fenómeno, aquí y donde quiera que sea. Así que felicidades, presidente Nayib Bukele. Y esta carta le va a llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, a la Presidencia de la República en El Salvador y vamos a hacer todo lo posible por estrechar lazos y buscar quizá una entrevista, un acercamiento con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Así que, si está de acuerdo con esa carta, escríbame, póngalo ahí y díganos si está usted de acuerdo. Muchísimas gracias.